En este momento escuchamos las declaraciones de Carlos Silva referente a la ley de secretos y esta novedad que nos presenta. 627-2009 acerca de este recurso de inconstitucionalidad. Pues la sala de lo constitucional hasta el momento se abstiene de emitir resolución acerca de este recurso de inconstitucionalidad que fue impuesto por el abogado Arnaldo Rodríguez contra el decreto legislativo número 418-2013 emitido por el Congreso Nacional de la República el pasado 24 de enero del año 2014. Este es contentivo de la ley de clasificación de documentos públicos y está relacionado con la seguridad y la defensa nacional. Lo anterior en virtud que los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia a petición de la Fiscalía de lo Constitucional necesitan conocer el artículo 57-2013 para conocer la opinión posteriormente de la Corte Suprema de Justicia y que la oficina fiscal pueda confrontar su contenido con los vicios de inconstitucionalidad que señale el impetrante y que constan en dicha acta. La misma o el mismo recurso de inconstitucionalidad aduce que se omitió tanto el dictamen emitido en su momento por la Corte Suprema de Justicia así como los tres debates en el Congreso Nacional de la República por lo que el Ministerio Público aún se abstiene de emitir dictamen y hasta que se remita el acta en referencia es decir, la número 57-2013 del Congreso Nacional y sea trasladada desde la Sala de lo Constitucional a la Fiscalía de lo Constitucional, el Ministerio Público podrá entonces en su momento ya realizar su dictamen y remitirlo a los honorables magistrados de esta Sala de lo Constitucional quienes una vez que conozcan esa opinión de la Fiscalía entonces van a dar la resolución de este recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuánto tiempo se ha dado al Congreso Nacional? Bueno, el recurrente de este expediente 627-2009 es el abogado Arnaldo Rodríguez en representación de Célibre y por los momentos no se ha dado un tiempo para que se emite el mismo recordemos que hay aspectos administrativos que deben cumplirse uno de ellos es la solicitud que se hace desde esta Sala Constitucional al Congreso Nacional de la República particularmente cuando ese decreto o el acta número 53-2013 esté lista deberá ser remitida a esta Sala de lo Constitucional y posteriormente la Sala de lo Constitucional deberá remitirlo a la Fiscalía ese es el procedimiento que se debe seguir según nuestra normativa legal vigente. ¿Una vez se remite a la Fiscalía, qué implicaciones tendrá, Carlos? Bueno, una vez que esta acta sea remitida a la Fiscalía ellos ya podrán entonces hacer o brindar su dictamen en base a esto que solicitó el recurrente en este recurso de inconstitucionalidad y ellos remitirán su opinión y dictamen a los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias, Carlos Silva, con información que se desprende de la Corte Suprema de Justicia cuando se ha solicitado por parte de la Sala Constitucional al Congreso Nacional el acta en donde se aprobó la ley de secretos o ley de clasificación de documentos relacionados con defensa y seguridad para posteriormente dar lo que se podría decir aceptar o no la inconstitucionalidad de dicha ley presentada por Célibre. Con este informe en Cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.